Medio siglo de conflicto armado mantuvo oculto el río más hermoso del mundo y más de un año de pandemia volvió a impedir a los turistas contemplar los colores vivos y naturales de Caño Cristales, una de las maravillas naturales de Colombia. Le llaman el río de los cinco colores por los tintes de la planta acuática Macarena Clavijera, que arroja rojos, fucsias, verdes y amarillos, sobre todo a partir de junio, cuando el caudal es más bajo y le da el sol, y transcurre por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, que cerró sus puertas cuando comenzó la pandemia. Tras no recibir ningún visitante en 2020, Caño Cristales vuelve a tener pequeños grupos de turistas recorriendo sus caminos ecológicos, fotografiando las curvas rocosas que mecen el río, contemplando los incesantes saltos de agua y bañándose en pozas naturales. Habla Leidy Aguilar, guía turística. Es un lugar espectacular para verlo, aguas cristalinas, su formación rocosa, sus plantas, también tenemos acá muchas especies de aves. Caño Cristales es una parte hermosa para visitarla, muy tranquila, muy segura. Tenemos maravillosa gente de acá, muy maravillosa, honesta. Hace apenas 10 años, ni siquiera quienes vivían en el departamento del Meta, donde se encuentra Caño Cristales, no conocían de su existencia y adentrarse a visitarlo era peligroso. Pero desde 2012, cuando comenzó a recibir visitantes de forma regular, el turismo ha venido incrementándose y de los 3.847 que recibió entonces, llegó a picos de 15.000, con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Habla el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. La reactivación económica en la Macarena depende en gran medida del turismo. Durante muchos años la economía fue una economía ilícita en Macarena y ahora las comunidades se han organizado, particularmente las empresas comunitarias de turismo. Llevan año y medio cerrado. Cerrado Caño Cristales, que es el emblema de esta región, pues no le permite tener ingresos a la gente. La pandemia ha tenido una implicación positiva en el ecosistema y hay mayor presencia de animales en zonas húmedas que antes eran frecuentadas por personas. Desde la reapertura en junio, más de 700 personas han disfrutado nadando tranquilamente frente a bravas cascadas, bajo la atenta mirada de guardaparques y militares.